Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estás teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es, del dolor, el arte. ¿Cómo nos marcan las pérdidas? La muerte es inevitable. Quizá lo único seguro en la vida es que eventualmente llegará a su fin. Y aunque a mucha gente le parece algo extremadamente triste y todo un problema existencial, la muerte propia es algo poco importante, pues generalmente ni idea tienes de cuándo llegará. Y cuando lo hace, en verdad no es algo muy grave. Digo, si ya moriste, nada puede afectarte. Sin embargo, cuando la muerte duele, cuando afecta de verdad, es cuando se trata de otras personas. Seres queridos, personas cercanas, la gente que sobrevivimos. Esas muertes podemos sentirlas, pues seguimos aquí cuando pasan y nos vemos en la complicada situación de lidiar con algo para lo cual nadie suele tener la preparación. Pues no deberíamos tenerla. Vivir con miedo a la muerte propia o ajena sería un desperdicio de tiempo. Si igual pasará, y una vez que ocurre, lo segundo, claramente, no nos queda más que encontrar un modo de seguir adelante. Y claramente será muy difícil. La dificultad está en que no se superan esta clase de situaciones. Solo se vive con ellas. No podemos simplemente olvidar a las personas y no deberíamos. Para nada. Sin embargo, eso mismo implica el vivir siempre con un vacío imposible de llenar. Pero es parte de la vida. Aprender a vivir con esos vacíos como te sea posible. Cada persona tiene su método. Llorar hasta no poder más durante el tiempo necesario, perderse en algún pasatiempo, trabajar, etc. Hay incontables maneras de manifestar el dolor. Algunas incluso pueden ser productivas. De una mala situación aparece algo bueno, útil. Si no te ayuda, quizá puede ayudar a alguien más. Y eso por sí solo, ayudar a alguien, podría ser lo que te ayude. No lo sé. El punto es, si se puede hacer algo bueno de una pérdida irreversible, como lo es la muerte, vale la pena intentarlo. ¿No crees? Ese es el tema de esta historia. Muchas personas a lo largo del tiempo han manifestado su duelo de múltiples maneras. Algunas positivas, otras por desgracia, no. Pero me gusta enfocarme en lo bueno, como es la historia de hoy. Cuando las pérdidas de una vida llevan a la manifestación de grandes reflexiones. Cuando el sufrimiento inspira bellas creaciones. Cuando del dolor, nace arte. Esta es la historia de Amado Nervo. Este episodio contendrá datos sobre la vida y obra de Amado Nervo. Te contaré parte de su trabajo literario, pero es tan amplio que, si disfrutaras la historia de hoy, te recomiendo adentrarte más en su obra. Pues incluso si la poesía no es algo de tu agrado, la de Amado Nervo definitivamente debería conocerse por muchas personas. No por nada fue una de las figuras más celebradas en la historia y es una influencia para escritores y escritoras a más de un siglo tras su muerte. De cualquier modo, espero disfrutes esta historia y conocer la trágica vida que inspiró tantas grandes obras. El 27 de agosto de 1870 nació Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, hijo de Amado Ruiz de Nervo Maldonado y Juana Ordaz Núñez en Teplik, Nayarit. Su padre contrajo sus apellidos de Ruiz de Nervo a solo Nervo. Eventualmente, Juan haría algo similar y adoptaría el nombre de su padre para simplificar su propia identidad, dando así origen al nombre Amado Nervo, por el cual me referiré a él desde este punto. Su vida comienza a ser marcada por la tragedia desde una edad temprana, a los cuatro años cuando Catalina Nervo, media hermana de su padre, fue asesinada. Catalina tuvo dos hijas en su primer matrimonio. Cuando su cónyuge murió, contrajo un segundo matrimonio con el coronel Vicente San Martín, pariente de Antonio López de Santa Ana, nombre que probablemente conozcas como expresidente de México. Catalina y Vicente se mudaron a la capital de México y la tensión marital aumentó, como suele ocurrir. En este caso, fue porque Catalina sospechaba de la infidelidad de su marido. La noche del 29 de abril de 1875, según testimonios de sus vecinos, comenzó una discusión cuando Vicente llegó a casa, pues Catalina lo confrontó y él excusó sus horas de llegada en reuniones organizadas por un amigo. Ella no le creyó y reclamó que, si su amigo era incluso más importante que ella, su propia esposa, esa misma noche se separaba de él. Pero a diferencia de las mujeres sinvergüenza que se contentan con sus maridos en uno o dos meses, ella se separaba para siempre, no como las parejas del 2020. Obvio no dijo lo del 2020, eso lo agregué yo, tú y yo sabemos que eso es broma. A lo mucho se tardan una semana en contentarse, ¿no? En fin. Vicente se enfureció y le advirtió que si salía de esa casa, sería hacia una tumba. Ella aseguró preferir la muerte a vivir atada a un hombre como él, para después entregarle una pistola a su marido y exigirle cumplir con su palabra. Según testificó Vicente, pensó en solo intimidar a Catalina, disparando una vez la pistola estuvo en su mano. Sin embargo, tras un momento, pudo ver la sangre emanando de la herida de ella. Tanto era su pesar que consideró cometer el suicidio. De nuevo, según cuenta él. Obviamente, el disparo alertó a personas dentro y fuera del hogar. En casa estaban el padre de Vicente, las dos hijas de Catalina y un hijo surgido de este matrimonio. Cuando arribó un oficial para investigar lo ocurrido, el asesino confesó, maté a mi mujer, mas no era mi intención. Me doy por preso, lléveme a donde guste. El juicio del coronel fue algo bastante público, seguido de cerca por la prensa, la cual reportó que la evidencia para la convicción estuvo disponible desde la primera audiencia. Dichas pruebas, siendo el arma utilizada contra Catalina y el vestido que ésta usó cuando recibió el disparo. Virginia y Catalina, las hijas de la oxisa, testificaron haber visto a su madre acercarse a la ventana antes del disparo. Además, las pruebas periciales y autopsia a Catalina revelaron que el tiro no fue a quemarropa durante un forcejeo, como aseguró Vicente. La trayectoria de la bala indicaba un tiro a distancia. A pesar de todo esto, el juicio llegó a las siguientes conclusiones. Primera, Vicente San Martín fue declarado culpable del homicidio. Segunda, el homicidio se cometió en riña. Tercera, el acusado fue el agresor. Cuarta, obró con ventaja. Quinta, tal ventaja implicó que el acusado no corriera ningún riesgo en la riña. Sexta, el acusado obró en momentos de obcecación y arrebato. O en otras palabras, actuó por impulso sin resonar en sus acciones. Y séptima, el acusado es un hombre de buenas costumbres. Gracias al bello y perfecto sistema de impartición de justicia mexicano, que siempre ha sido un medio para alcanzar una resolución satisfactoria, ya sea para resarcir o sancionar el daño a las víctimas, y porque nada de esto lo estoy diciendo con sarcasmo, basándose en esos siete puntos, Vicente San Martín fue absuelto del homicidio de su esposa. Ahora, quizá te preguntes, ¿por qué contar esto? ¿Qué tiene a ver con Amado? Si apenas tenía cuatro años, no veo cómo le afectó la muerte de una tía. Bueno, primero, es un dato interesante, de cómo hace siglo y medio esta clase de casos salían impunes, a diferencia de hoy que... Bueno, es importante en la historia de Amado porque sus primas, Virginia y Catalina, las hijas de Catalina, la tía asesinada, quedaron al cuidado de la familia de Amado, pues no eran hijas de Vicente y él solo se encargó de su propio hijo, el que tuvo con Catalina. Entonces, estas primas se volvieron las hermanas adoptivas de Amado, y parte importante de su vida, acompañándolo durante la gran mayoría de sus años formativos. Por eso son tan importantes, aunque no son tan prominentes durante la historia como tal, me parece algo útil que tengas esta información para saber que... tuvo a estas dos hermanas, bueno, hermanastras, viviendo con él, aunque realmente las llevó a ver como sus hermanas a secas. Amado fue el mayor de seis hermanos biológicos, pero menor a sus hermanas adoptivas. De mayor a menor estaban así, Virginia, tres años mayor a él, Catalina, un año mayor, Amado, Ángela, tres años menor, Juan Francisco, cuatro años menor, Luis Enrique, cinco años menor, Rodolfo Arturo, seis años menor, Elvira, ocho años menor, y Concepción, la hermana más joven, nueve años menor que Amado Nervo. Gracias a esta adopción, como notarás, pasaron de ser seis a ocho hermanos en total. La formación de Amado en la poesía comenzó desde niño, cuando en secreto se dedicaba a escribir algunos versos, tal como su madre, quien también era afín a la poesía. Más lo mantenían oculto. En una ocasión, una de sus hermanas encontró sus versos y los leyó frente a toda su familia. Él se sintió en extremo apenado, mientras su padre lo veía con el ceño fruncido. Desconozco las razones para la desaprobación del padre de Amado sobre su escritura, pero definitivamente era algo que parecía afectarle. Sin embargo, continuó escribiendo y desde joven se enfocó en temas como la religión, el temor a la muerte y la pasión por la vida, lo cual eventualmente expresaría de manera distinta en una recopilación llamada Místicas, con el pensamiento de un disgusto infinito por la vida y un temor infinito por la muerte. La tragedia real impactaría su vida a sus 13 años, cuando su padre falleció, dejando a la familia en grandes problemas económicos y a él como la nueva cabeza. Esto lo forzó a dejar sus estudios eclesiásticos. Hay razones para creer que él no planeaba continuar con esos estudios, pero no hay manera de saber si los habría terminado en caso de que su padre sobreviviera. La familia se trasladó a Zamora, Michoacán, donde Amado se matriculó en el colegio San Luis Gonzaga de Jacona. Gracias a la muerte de su padre, los hermanos y hermanas se volvieron más cercanos. Él se dedicó a trabajar y estudiar en el seminario de Jacona en 1886. En esta época sean sus primeros escritos literarios y algunos poemas. En 1888 se graduó como bachiller y publicó su primer cuento, Delirio y Soledad. Se dedicó a leer autores clásicos y contemporáneos. Finalizó sus estudios en las facultades menores en 1889 y comenzó a estudiar Derecho en el seminario de Zamora, pero cerraron la facultad y se vio forzado a pausar sus estudios. Como te dije, desde sus inicios la religión era un tema importante en su poesía. Para ejemplificar esto, quiero compartirte el poema Jesús, una gran muestra de uno de sus temas favoritos. Jesús no vino del mundo de los cielos, vino del propio fondo de las almas, de donde anida el yo, de las regiones internas del espíritu. ¿Por qué buscarle encima de las nubes? Las nubes no son el trono de los dioses. ¿Por qué buscarle en los candentes astros? Llamas son como el sol que nos alumbra. Orbes, de gases inflamados. Llamas no más. ¿Por qué buscarle en los planetas? Globos son como el nuestro, iluminados por una estrella en cuyo torno giran. Jesús vino de donde vienen los pensamientos más profundos y el más remoto instinto. No descendió, emergió del océano sin fin del subconsciente. Volvió a él, y ahí está, sereno y puro. Era y es un eón, el que se adentra osado en el abismo sin playas de sí mismo. Con la luz del amor, ese la encuentra. No soy alguien religioso, sin embargo, suelo disfrutar bastante el arte con esa temática. No sé por qué. Solo lo hago. Este podemos un gran ejemplo. Quizá por sus mensajes más allá de la religiosidad como tal. Más bien carga el mensaje lo que la religiosidad debe representar. Todas esas cosas positivas inherentes a la religión expresadas realmente, en lugar de solo predicar que algo es bueno por ser religioso. Expresan esas cosas como aspectos inherentes a las personas. Este poema lo interpreto como diciendo Jesús no es un hombre que bajó de las alturas a salvarnos, sino un concepto que debería ser parte de las personas. La bondad, el amor, o lo que quieras, pero algo positivo. ¿Me explico? Como sea. En 1891, la tragedia golpeó de nuevo, cuando su hermano Juan Francisco, de apenas 16 años, murió. Amado había entrado a estudiar teología, pero debió abandonar sus estudios una vez más para hacerse cargo de la herencia familiar. De nuevo, la familia tuvo problemas económicos y comenzó a trabajar en una tienda de ropa, ahora en Tepic, a donde regresaron tras la muerte de su hermano, la cual, obviamente tuvo una gran influencia en todos esos problemas económicos y de otros tipos que tuvieron, pues está de más decir que esa muerte les afectó bastante. Estando en Tepic, se hizo mucho más cercano a otro de sus hermanos, Luis Enrique, a quien pretendía instruir en el arte de la escritura, mientras redactó la primera versión de Pascual Aguilera, una de sus populares novelas cortas. Amado se trasladó a Mazatlán con Luis Enrique, donde comenzó a trabajar con la prensa local como reportero de El Correo de la Tarde, firmando bajo el seudónimo de Román. También redactó la sección Semblanzas con el seudónimo de El Conde Juan. Los poemas de este periódico se recopilaron posteriormente en Perlas Negras, uno de los muchos compilatorios de Amado. Es curioso, desconozco la razón de Amado para utilizar seudónimos al publicar sus poemas. Se vuelve extraño tomando en cuenta que su nombre era el de un poeta. Él mismo afirmó que su nombre fue una gran suerte para su éxito, pues mucha gente ya lo asumía un seudónimo del poeta. De cualquier modo, por suerte reconoció esas obras eventualmente para saberlas parte de su trabajo. Luis Enrique también comenzó a escribir, trabajando en su habilidad literaria junto a su hermano. Publicó la siguiente elegía en El Correo de la Tarde, titulada a mi padre en su tumba. Tus restos, mi única herencia, depósito venerable que en esta tumba se encierra. Aquí es donde vengo, oh padre, para que del cielo venga si este día de recuerdos tú solo escuches mis quejas. Como esta elegía ese ejemplo, Luis Enrique mostraba talento, por esto la motivación de Amado en instruirlo en la poesía. Formaron una relación muy estrecha, más que con el resto de la familia, por mucho. Se mudaron de nuevo en 1894, esta vez a Ciudad de México, donde conoce a personalidades como Rafael Urbina, Emilio Rabasa, Carlos Díaz Dufo, José Juan Tablada, José Martí y Gutiérrez Nájera, quien le abrió las puertas de la revista Azul. Distribuyó su obra en más periódicos como El Mundo y Semanario Ilustrado. Sus colaboraciones continuaron escribiendo artículos en publicaciones como El Nacional, hablando sobre escritores y la sociedad de su época bajo el seudónimo Tricio. También comenzó a escribir reseñas sobre ópera y teatro. En 1895 publicó El Bachiller, una novela más, pero que se hizo bastante popular. Otra cosa importante que ocurrió durante su estadía en México fue hacerse de dos abarroterías con los ahorros familiares. En una se quedó Luis Enrique a cargo. También ocurrió que Amado leyó su poema Ante el Sepulcro de Gutiérrez Nájera en el primer aniversario luctuoso de este autor, quien era alguien importante para Nervo por su gran apoyo. Continuó publicando en periódicos y alcanzó gran notoriedad en los círculos más intelectuales de México. Todo parecía estar mejorando para los Nervo, gracias al éxito de Amado. Sin embargo, Luis Enrique aún intentaba hacerse un nombre en la sociedad. El 5 de julio de 1896 publicó tres poemas en El Mundo Ilustrado. El más notorio fue Ánimo, el cual reflejaba las emociones del autor. Y si es la vida océano tempestuoso en que nunca el mortal haya bonanza, el que se entrega al vendaval furioso o ese mar atraviesa victorioso o pronto fin a su dolor alcanza. Como notarás, este poema tiene un tono bastante pesimista. Sin embargo, reflejó el sentir del autor en la época. ¿Cómo? Pues, el 12 de septiembre de 1896, en los abarrotes a cargo de Luis Enrique, encontraron el cadáver del joven poeta de apenas 20 años, pues se había suicidado con un disparo a la cabeza. Ciro B. Ceballos, periodista y autor de la época, relató lo siguiente. El suicidio ocurrió cuando se encontraba el desventurado Mansebo tras el mostrador de su abarrotería. De ahí recogió la policía su cuerpo ensangrentado e inerte. La tarde del siguiente día, al obscurecer, sepultamos al cadáver en el Panteón de Dolores. La aflicción de Amado Nervo era tan grande, tan intensa su nerviosidad, que hubo un momento en que creíamos que enloquecido de súbito iba a ser lo mismo que su hermano, desertando de esta vida. Es interesante ver cómo hasta los periodistas de esa época escribían como poetas, o sea, no me imagino, entiendo que la mayoría de la gente no se comunicaba así como que saludándose de una manera tan florida, ¿sabes? Claro, no todas las personas hablarían así, pero pues si buscas citas de personajes como que importantes o reconocidos de esa época, generalmente todos parecían siempre estar hablando en versos y es algo que siempre me llamó mucho la atención y es muy interesante, o sea, el simple hecho de ponerte a pensar en cómo ha cambiado la manera de comunicarse, ¿sabes? No sé, solo es algo que me llama la atención, pero volviendo a la historia, con la muerte de su hermano pues murió parte de Amado, no solo era su hermano menor, también era su discípulo, la muerte de Luis fue una que lo sumió en una depresión inmensurable, probablemente por culpa, pero realmente solo Amado podría decir la verdad, quizá se sintió culpable de no haber llevado a Luis Enrique a su éxito o quizá Luis Enrique tuvo algunas otras razones, pues nunca lo sabremos, lo interesante es que siempre fue un joven alegre y optimista, según Amado, él mismo aseguró esto en su libro Los balcones, por ejemplo cuando escribió Luis ve desde su balcón lo que se ve desde el palacio real, tiene este visual privilegio, del cual se ufana, porque mirar es para él la vida, mirarlo todo, y sobre todo la naturaleza, según Amado Luis siempre tuvo un gran amor por la naturaleza y también describió su relación con él en múltiples ocasiones, incluso relatando sus aventuras en cierto modo, por ejemplo en apuntes para un libro que no escribiré nunca, yo he visto el rayo verde que trae ventura, lo vimos en una playa mazatleca mi hermano y yo, una tarde de julio, por si lo desconoces el rayo verde es un suceso que se nota en las playas justo a la salida o puesta del sol durante unos segundos, o algo así tengo entendido, no me consta, no lo he visto, pero eso, imagino que ese rayo verde se refería, y pues cuando se mudaron a Mazatlán, Amado y su hermano lo vieron, juntos, o eso es lo que relata él, tanto fue el impacto de la muerte de Luis Enrique que Amado poco a poco hizo su poesía más melancólica y éste se convirtió en un gran tema de su obra, como creo se ejemplifica en el siguiente poema, Dormir. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir, ¿sabes? El sueño es un estado de divinidad, el que duerme es un dios, yo lo que tengo, amigo, es un gran deseo de dormir. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad, despiertos vemos todos lo mismo, vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras, dormidos cada uno está en su mundo, en su exclusivo mundo, hermético, cerrado a ajenos ojos, a ajenas almas, cada mente hila su propio ensueño, o su verdad, ¿quién sabe? Ni el ser más adorado puede entrar con nosotros por la puerta de nuestro sueño, ni la esposa misma que comparte tu lecho y te oye dialogar con los fantasmas que surcan por tu espíritu mientras duermes, ¿podría? aun cuando lo ansiara, traspasar los umbrales de ese mundo, de tu mundo mirífico de sombras. Oh, bienaventurados los que duermen, para ellos se extingue cada noche, con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu, al apagar su luz se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia, el insomnio es destierro del mejor paraíso. Nadie, ni el más feliz, restar querría horas al sueño para ser dichoso, ni la mujer amada vale lo que un dormir manso y sereno en los brazos de aquel que nos sugiere santas inspiraciones. El día es de los hombres, más la noche de los dioses, decían los antiguos. No turbes pues, mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate, no quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Tras la muerte de Luis Enrique, Amado continuó dedicándose a la escritura. Inició una columna en el mundo, bajo el seudónimo Roxana y el título Crónica de Moda. Comentó la cultura y sociedad de México en su columna La Semana, bajo el seudónimo Oberón. Escribió el poema Propileo, a manera de prólogo para un libro de Francisco de Ola Guibel. Continuó colaborando con periódicos y publicó dos libros de poemas en 1898, Perlas Negras y Místicas, ambas compilaciones de sus poemas publicados en diversos periódicos. Además, inició una nueva colaboración en la columna Cartas de Mujeres, bajo el seudónimo Prebostito. Publicó una serie de poemas titulada Luciérnagas y los capítulos iniciales de El Donador de Almas, cuyo último capítulo aparecería en la revista moderna. En esta época fue nombrado redactor de El Imparcial. También publicó poemas en la revista Nueva de Madrid, poemas que eventualmente terminarían en otras compilaciones. En 1900 viajó a París por parte de El Imparcial para enviar crónicas sobre la exposición universal. Recorrió Europa junto a Luis Quintanilla, pero fue despedido de El Mundo y El Imparcial durante el viaje, enfrentando una vez más la pobreza, pero esta vez fuera de su propio país. Comenzó con la redacción de más composiciones y tradujo algunas novelas junto a Rubén Darío, quien le compartió su casa en alquiler en Montmartre durante esta dura época para Amado. Esta amistad también le proporcionó la colaboración en La Nación de Buenos Aires. Por cierto, si te preguntas por qué fue despedido, aparentemente fue por publicar sus textos en múltiples medios, o sea, querían la exclusividad de sus poemas, aunque nunca se estableció esa exclusividad, al menos hasta donde sé, pero bueno, supuestamente esa fue la razón. El 31 de agosto de 1901 conoció a, y ten en cuenta que era francesa, entonces probablemente lo pronuncie mal, Ana Cecilia Luisa Dailies Larguilier. No hay mucha información sobre ella antes de conocer a Amado, más allá de que vivía con una hermana y su hija, Margarita Elisa Dailie, nacida el 7 de septiembre de 1900 y cuyo padre biológico se desconoce. Nervo relató sobre conocer a Ana. La noche en París en que la conocí, el 31 de agosto de 1901, yo iba en busca de una muchacha del barrio latino con quien me permitía matar el tiempo, que por aquel entonces y a raíz de grandes contrariedades, no tenía para mí más que tedio. La muchacha no acudió a la cita y en cambio, la mano misteriosa que teje los destinos nos puso a Ana y a mí frente a frente. Como te dije, esto ni siquiera era un poema, pero está escrito con ese estilo y no me quejo, realmente es algo que se me hace a mí se me hace muy chido. Es bastante interesante. No sé por qué así lo encuentro. Pero bueno, durante su estadía en Europa también se editaron un par de compilaciones de sus poemas. En 1902 regresó a México e inició una serie de notas bibliográficas para la revista moderna. También recitó Raza de Bronce, uno de sus poemas ante Porfirio Díaz. Se editaron más de sus poemas estando en México. Gran parte de ellos aparecieron en la revista moderna y en El Mundo, donde también publicó otros relatos que eventualmente también se compilarían. Además, gracias a Justo Sierra fue nombrado profesor de literatura e inspector de enseñanza, dedicándose por primera vez a la docencia, al menos de manera formal. Fue propietario y director de la revista moderna de México, la cual aprovechó para publicar más textos para luego convertirse en profesor titular de lengua nacional en la Escuela Nacional Preparatoria. Ingresó en la Sociedad Astronómica y en colaboración con El Mundo retomó su columna La Semana. Por cierto, cuando regresó a México lo hizo por su cuenta. No fue sino hasta 1904 cuando Ana Cecilia viajó a México para encontrarse con él de nuevo, mientras varias de sus obras se publicaban y reeditaban en París. Ingresó en el Servicio Exterior de México por oposición. Luego, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes lo comisionó para estudiar en Europa métodos para la enseñanza de la lengua y la literatura, para después ser nombrado secretario de la Segunda Legación de México en España y Portugal, cargo del cual tomó posesión en septiembre de 1905. En noviembre del mismo año comenzó a publicar su sección Crónicas de Madrid en el Mundo. Su madre murió en 1906. Se reeditaron algunas de sus novelas cortas y se mudó a Madrid con Ana Cecilia y Margarita. Colaboró con revistas madrileñas con más poemas para ser compilados a futuro. La revista Archivos publicó su cuento Almas que pasan y conoció a más personalidades importantes como Pérez Galdós, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, José Querol, Mariano Miguel de Val, Antonio y Manuel Machado, entre otros. La vida de Amado parecía estar mejorando una vez más y su poesía se movía entre múltiples humores, siempre teniendo en cuenta a sus seres queridos, por ejemplo en su poema Éxtasis, el cual, creo, fue un homenaje a Luis Enrique, mas no pude confirmar cuando fue publicado, entonces podría ser una coincidencia, aunque me gusta creer que sí es un homenaje, tomando en cuenta el tema del poema y el gran amor de Luis por la naturaleza, pues el poema reza. Cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, dejan mi alma en el éxtasis sumida, nunca se cansan de mirar mis ojos el perpetuo milagro de la vida. Años ha que contemplo las estrellas en las diáfanas noches españolas y las encuentro cada vez más bellas, años ha que en el mar, conmigo a solas, de las olas escucho las querellas y aún me plasma el prodigio de las olas. Cada vez hallo la naturaleza más sobrenatural, más pura y santa, para mí, enrededor, todo es belleza y con la misma plenitud me encanta la boca de la madre cuando reza que la boca del niño cuando canta. Quiero ser inmortal, con sed intensa, porque es maravilloso el panorama con que nos brinda de la creación inmensa, porque cada lucero me reclama diciéndome al brillar, aquí se piensa, también aquí se lucha, aquí se ama. En 1907 leyó poemas propios y de Gutiérrez Nájera en el Ateneo, colaboró en más revistas de Madrid y tanto en estas como en publicaciones mexicanas editó composiciones que, como el resto, eventualmente formarían parte de poemarios. El liberal de Madrid inauguró con él una serie de semblanzas bajo el título Poetas del Día, recibió el nombramiento de Comendador de la Orden Civil de Alfonso XIII, además se le promocionó para primer secretario de la legación y publicó En Voz Baja un texto dedicado a la memoria de su madre. En 1911 conoció al poeta Leopoldo Lugón en París, luego regresó a España con Ana Cecilia y Margarita y como secretario de la Misión Especial de México viajó a Londres para la coronación del rey Jorge V. Curiosamente, aunque Amado y Ana Cecilia vivieron juntos durante años en España, su relación no era pública, la mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Nervo lo explicó diciendo, como aquel nuestro cariño intenso no estaba sancionado por ninguna ley, como ningún sacerdote nos había recitado maquinalmente uniendo nuestras manos algunas frases latinas, como ningún juez civil nos había gangueado algunos artículos del código, no teníamos el derecho de amarnos a la luz del día y nos habíamos amado en la penumbra de un siglo y de una intimidad tales que casi nadie en el mundo sabía nuestro secreto. Aparentemente yo vivía solo y muy raro debió ser el amigo cuya perspicacia adivinara al visitarme que allí a dos pasos de él latía por mí por mí solo el corazón más noble más desinteresado y afectuoso de la tierra. Para finales de 1911 Ana Cecilia tuvo un mal presagio Amado contó esa conversación con su amada de esta manera esta tarde me dijo al volver a casa se me ocurrió que de pronto debía indicarte una cosa si me muero en el tercer cajón de mi cómodo en una caja circular está la llave de mi secretero en el cual se hallan mis papeles no sé por qué se me ocurrió esto si se lo dijere a Amado. Poco tiempo después de esta conversación con Ervo Ana Cecilia enfermó de tifoidea y murió el 7 de enero de 1912 para ser enterrada en el sacramental de San Lorenzo en Madrid. Amado consiguió la tutela de Margarita se esforzó por ser su tutor pues temía que las autoridades francesas la arrebataran de su lado. En febrero de ese mismo año comenzó a escribir poemas dedicados a la memoria de Ana Cecilia los cuales se recopilarían en su libro más famoso publicado de manera póstuma La amada inmóvil. Amado solicitó licencias en su cargo para recibir la condecoración del busto del libertador otorgada por el gobierno de Venezuela y la cruz de tercera clase del mérito militar que le concedió la comisión mexicana de Oviedo y Alfonso XIII. Se publicó una selección de crónicas y ensayos de Nervo con el título Mis filosofías. También Rubén Darío publicó algunos poemas del autor en la revista que dirigía Mundial Magazine. Continuó escribiendo mientras estaba a cargo de Margarita así como seguía recibiendo reconocimientos. Por ejemplo el nombramiento como delegado del congreso artístico e internacional de Gante con motivo de la exposición universal e internacional. Colaboró con la revista Nosotros de México con poemas. En 1914 cuando Venustiano Carranza ordenó el cese del servicio exterior en Europa dejó sin cargo oficial a Nervo en Madrid. Tras esto publicó Los Balcones su obra más autobiográfica pues incluye textos inspirados en su vida y en sus seres queridos así como sus experiencias. También publicó Serenidad ofreciendo en primicia algunos textos de su futura obra La Amada en Móvil. Volvió a publicar en El Imparcial en 1915. Publicó el poema Homenaje tras la muerte de Rubén Darío. Fue nombrado primer secretario de la legación en Madrid decretado por Venustiano Carranza. Continuó colaborando con publicaciones de México, Buenos Aires y Madrid donde publicó narraciones que aparecerían en El Diablo Desinteresado otro de sus libros. Para darte un ejemplo de la escritura de Nervo en esta época te comparto el poema mencionado Homenaje. Ha muerto Rubén Darío el de las piedras preciosas Hermano cuántas noches tu espíritu y el mío unidos para el vuelo cual dos a las ansiosas sondar que hicieron ávidas el enigma sombrío más allá de los astros y de las nebulosas. Ha muerto Rubén Darío el de las piedras preciosas cuántos años intensos junto al Sena vivimos engarzando en el oro de un común ideal los versos juveniles que a veces brotar vimos como brotan dos rosas a un tiempo de un rosal hoy tu vida inquieta cual torrente bravío en el mar de las causas desembocó ya posas las plantas cerrabundas en el islote frío que pintó Bóquín ya sabes todas las cosas ha muerto Rubén Darío el de las piedras preciosas mis ondas rezagadas van de las tuyas pero pronto en el insondable y eterno mar del todo se saciará mi espíritu de lo que saber quiero del cómo y del por qué de la esencia y del modo y tú como enlutecia las tardes misteriosas en que pensamos juntos a la orilla del río lírico habrás de guiarme yo iré donde tú osas para robar entrambos al musical vacío y al coro de los orbes sus claves portentosas ha muerto Rubén Darío el de las piedras preciosas regresó a México con Margarita en 1918 por orden del ministerio de asuntos exteriores Carranza lo nombró ministro plenipotenciario en Argentina Paraguay y Uruguay desde inicios de noviembre hasta finales de diciembre residió en Nueva York junto a su secretario y sobrino Padilla Nervo cuando pronunció conferencias en la Universidad de Colombia continuó publicando poemas durante ese año y el siguiente cuando asistió al cambio de presidencia en Uruguay en abril de 1919 la nación ofreció un banquete en su honor con las intervenciones de Leopoldo Lugón y Ricardo Rojas más adelante se sumaron otras revistas y poetas para rendirle homenaje a Nervo en Buenos Aires dictó la conferencia La mujer moderna y su papel en la evolución actual del mundo se publicaron más recopilatorios de su poesía y redactó versos y aforismos aunque nunca dejó de escribir sobre Ana Cecilia debes tener en cuenta que tuvo más musas a lo largo de su vida antes y después de ella aunque es bastante seguro asumir que Ana Cecilia fue el amor de su vida tanto que su obra más famosa La amada inmóvil fue completamente dedicada a la memoria de Ana Cecilia pues estaba compuesta de solo poemas dedicados a ella aunque se publicó de manera póstuma a Nervo estos poemas representan cuánto impacto Ana Cecilia tuvo en su pensar durante tantos años no puedo redactarte todos ahora mismo no obstante quiero compartirte tres de sus poemas dedicados a Ana primero El fantasma soy yo el cual representa el cual representa su sentir de muerto en vida por haberla perdido mi alma es una princesa en su torre metida con cinco ventanitas para mirar la vida es una triste diosa que el cuerpo aprisionó y tu alma que desde antes de morirte volaba es un ala magnífica libre de toda traba tú no eres el fantasma el fantasma soy yo ¿qué entiendo de las cosas? las cosas se me ofrecen no como son de suyo sino como aparecen a los cinco sentidos con que Dios limitó mi sensorio grosero mi percepción menguada tú lo sabes soy todo yo en cambio no sé nada tú no eres el fantasma el fantasma soy yo como quizá notes algo que era un tema también recurrente en la poesía de Amado Nervo era el hecho de que para él la muerte te otorgaba sabiduría una vez que has muerto ya no necesitas nada ya lo sabes todo conoces todo tu vida irónicamente está plena pues no te falta nada por conocer ese como ves es un tema importante para él que realmente considera cuando se trata de la muerte pero bueno el segundo poema es gratia plena esto me parece importante pues combina un par de cosas en el estilo de Nervo como la melancolía y la religiosidad un tema que a estas alturas no tocaba tan a menudo como antes pero incluyó al referirse a Ana todo en ella encantaba todo en ella atraía su mirada su gesto su sonrisa su andar el ingenio de Francia de su boca fluía era llena de gracia como el ave maría quien la vio no la pudo ya jamás olvidar ingenua como el agua diáfana como el día rubia y nevada como Margarita sin par el influjo de su alma celeste amanecía era llena de gracia como el ave maría quien la vio no la pudo ya jamás olvidar cierta dulce y amable dignidad la investía de no sé qué presagio lejano y singular más que muchas princesas princesa parecía era llena de gracia como el ave maría quien la vio no la pudo ya jamás olvidar yo gocé del privilegio de encontrarla en mi vía dolorosa por ella tuvo fin menelar y cadencias cercanas halló mi poesía era llena de gracia como el ave maría quien la vio no la pudo ya jamás olvidar cuánto cuánto la quise por diez años fue mía pero flores tan bellas nunca pueden durar era llena de gracia como el ave maría y a la fuente de gracia de donde procedía se volvió como gota que se vuelve al mar como creo es obvio el tema de religiosidad es bastante notorio en ese poema y también llama la atención al menos la mía el hecho de la mención de margarita la hija de ana pero al mismo tiempo pues el doble sentido como el nombre y la flor es ese estilo de nervo o sea es realmente algo ni siquiera sé cómo describirlo pero pues de verdad es ese tipo de poesía que tiene tanto significado si le puedes encontrar tantas maneras de cómo verlo que por eso para mí es tan creativo y es tan tan buen poeta al menos en mi opinión quizá tú digas ah eso es basura es un pésimo poeta me gusta más faraón love shady o no sé y dices ah es que eso es la verdadera poesía y pues es válido pero por lo menos para mis gustos Amado Nervo creo que realmente se destacó por este tipo de cosas porque la mayoría de los escritores al menos los que yo conozco ya no saben usar esas figuras de retórica o al menos no parece que sean tan buenos en usarlas y pues a él le salía bien natural pero bueno por último en lo que se refiere a poemas para Ana Cecilia de La Amada en Móvil quiero compartirte el poema que creo refleja algo de lo que hablé al inicio de este episodio esa dificultad o más bien imposibilidad de dejar ir a quien ya se ha ido la imposibilidad de aceptar ese vacío como parte de la vida este poema es Mi Secreto Mi Secreto es tan triste estoy perdido de amores por un ser desaparecido por un alma liberta que 10 años fue mía y que se ha ido mi secreto te lo diré al oído estoy enamorado de una muerta comprendes tú que buscas los visibles transportes las reales las tangibles caricias de la hembra que se plasma a todos tus deseos invencibles es imposible de los imposibles de adorar a un fantasma pues tal mi vida es y tal ha sido y será si por mí solo ha latido su noble corazón hoy mudo y yerto he de mostrarme desagradecido y olvidarla no más porque ha partido y dejarla no más porque se ha muerto Amado dejó en una dedicatoria algo que me llamaba mucho la atención cuando se trató de Ana Cecilia cuando dijo a quien conocí un 31 de agosto y perdí y luego entre paréntesis puso una pregunta la pregunta para siempre para terminar con la fecha de el 7 de enero de 1912 y eso es algo muy interesante porque así como la muerte siempre fue un tema muy importante para él y uno que siempre estuvo en sus escritos el hecho de temerle a la muerte tanto era más temerle a su propia muerte o eso es lo que yo interpreto pero cuando se trató de la muerte de alguien como Ana Cecilia él todavía tenía esa esperanza de volver a verla de alguna manera o todavía esa duda de quizá la muerte no es el final quizá sólo está perdida y nos encontraremos de nuevo y eso es algo extremadamente cursi pero al mismo tiempo algo que me llega ¿sabes? es es algo extremadamente romántico y digo por este tipo de cosas es que yo admiro tanto la poesía y a los buenos poetas y no a cada persona como pasa actualmente que nada más ay escribí unas rimas llámenme poeta publiquen mi libro o sea no es es algo que realmente requiere esfuerzo y realmente lleva a la gente a interpretar cosas y lleva a la gente a pensar qué es lo que estabas intentando decir y tú puedes decir una cosa y alguien puede ver todavía muchas más y eso es la verdadera poesía y lo que volvió a Amado Nervo tan importante para la literatura no sólo mexicana y por eso fue tan triste la muerte de una personalidad como él pero me estoy adelantando un poco porque en 1919 también surgieron poemas que más tarde recogería Alfonso Méndez Plancarte y publicaría también Tros la muerte de Nervo en los cuales encontraría el nuevo y último amor del poeta Carmen de Serna Amado regresó a Montevideo para presidir el congreso americano del niño aquí publicó la colección de cuentos Soledad y las ideas y observaciones filosóficas de Tello Tellez estando aún en Montevideo Amado Nervo falleció de Uremia el 24 de mayo de 1919 su muerte fue un enorme impacto tanto para México como para la comunidad internacional supuestamente en sus últimos momentos estrechó un crucifijo regalo de su hermana adoptiva Catalina mientras sentía toda la agonía de su muerte su cadáver fue embalsamado y enviado de vuelta a México mientras el gobierno uruguayo se encargó del traslado de los restos en Buenos Aires se acordó erigir un monumento en su memoria tras casi 6 meses su ferretro alcanzó el puerto de Veracruz el 11 de noviembre cuando su cuerpo llegó a la ciudad de México una multitud estaba esperando su llegada para declarar el luto nacional El Universal reportó sobre su funeral lo siguiente esta muestra de respeto y de dolor con que fue recibido el cadáver de Amado Nervo era la que esperábamos tratándose del público de la capital cuyo corazón el poeta supo conmover hondamente por esto quizá la recepción muda pero significativa que se hizo a los despojos de Nervo nos pareció la que estaba más en armonía con el deber nacional hacia el hijo más preclaro que ha producido la patria en estos últimos tiempos camino a su velatorio las calles se llenaron de flores y dolientes por el poeta familiares y amigos de Nervo entraron a velarlo primero mientras un desfile militar se preparaba para continuar con el homenaje el 14 de noviembre se llevó a cabo la inhumación de sus restos en la rotonda de las personas ilustres su cortejo consistió en alumnos de la escuela de aplicación de caballería el presidente venustiano carranza y los miembros de su gabinete además de políticos militares y catedráticos entre otras personalidades según la prensa alrededor de 200.000 personas asistieron al funeral tras su muerte se publicó los 100 mejores poemas una edición preparada por Enrique González Martínez y en Buenos Aires se publicó Flor y Legio por ediciones selectas de América algunos de sus poemas a destacar cerca del final de su vida son los contenidos en La última luna dedicados a su último musa de nuevo no puedo recitarte todos sin embargo si quiero compartir al menos uno de los dedicados a Carmen pues se siente como esa última esperanza de felicidad en una vida llena de tragedias esto lo veo representado en el poema En ti sola pensando En ti sola pensando con los ojos despiertos y los brazos abiertos yo te estoy esperando sabes bien que te espero ¿por qué pues? te demoras ya no pierdas las horas en mirar el sendero ya tu paso apresura que la tarde fenece y la noche parece que será muy oscura si en tus landas tranquilas encontrases reparos que te sirvan de faros mis ardientes pupilas mis pupilas que boteando los parajes desiertos velan ay desde cuando mis dos ojos abiertos que te están esperando La última luna es una recopilación muy corta creo que es la más fácil de leer de Amado y se disfruta más si conoces el contexto de que fue la última dedicación que escribió entonces aunque es tácito la recomiendo tras el funeral de Amado el poeta Miguel Othon Robledo compuso los siguientes versos en honor al fallecido poeta fuiste claro trasunto de las cosas del cielo en tus libros cantaste los misterios del vuelo de la flor del plumaje de la luz del cristal en ti estaba el secreto del arcano fecundo y nostálgico de algo te alejaste del mundo cual se aleja el aroma del florido rosal por su parte su hija quien ya consideraba propia Margarita Dailie casada con su sobrino Rafael Padilla de Nervo con quien creó un gran lazo tras acercarse a la familia de su padre adoptivo fundó un museo dedicado a la memoria de su madre y el poeta que fungió como su padre con eso terminó la historia de Amado Nervo por supuesto que se siguieron publicando sus obras y se sigue hablando de él hasta este día digo yo lo estoy haciendo pero es interesante como una vida con tales pérdidas y relativamente corta llevará a la creación de tantas bellas obras pero antes de irme quisiera dejarte con este último poema un poema casi de presagio que Amado dejó para sus últimos momentos mi poema favorito de su autoría y que me llevó no solo a este episodio sino a múltiples reflexiones sobre cómo la muerte nos impacta y de hecho un dato curioso gracias a este poema hay algo que digo a menudo llámalo homenaje cita, parodia o simple falta de originalidad el punto es cuando alguien hace algo que termina afectando a su propia persona suelo decir en broma fue el arquitecto o arquitecta de su propia perdición inspirado en este poema y ahora entenderás por qué pues termino esta historia con uno de los últimos poemas de Amado Nervo en paz muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hielo mieles sabrosas cuando planté rosales coseché siempre rosas cierto a mis losanías va a seguir el invierno mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno allí sin duda alargas las noches de mis penas mas no me prometiste tan solo noches buenas y en cambio tuve algunas santamente serenas amé fui amado el sol acarició mi faz vida nada me debes vida estamos en paz así es como llegamos al final de del dolor el arte sé que a mucha gente la poesía es algo que no le interesa incluso les aburre por eso primero que nada quiero agradecerte por llegar hasta este punto ya que estás escuchando esto porque entiendo que si no te interesa la poesía debe ser un tanto difícil e incluso tedioso estarme escuchando hablar sobre ese tema pero la verdad es que tengo un punto débil por la poesía es el primer contacto que tuve con la literatura y siempre la defenderé como un medio interesante sobre todo por poetas como Amado Nervo que convirtieron sus mayores penas en algo bello una historia como la suya me deja claro que las desgracias siempre pueden aprovecharse para algo bueno en lugar de solo sufrirlas no es obligación de nadie hacer algo productivo si gusta llamarlo así con sus desgracias no obstante es una posibilidad para todas las personas y al menos en lo personal me gusta intentar hacerlo me gusta creer que cada cosa mala en mi vida puede resultar en algo bueno lo mismo para todas las personas lo único que puede detenernos es la muerte cualquier otra cosa que nos dañe pero no nos detenga por completo puede servir para algo para asegurarnos que del dolor nazca arte te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba chale podcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio publico una pista sobre la próxima historia junto a la fecha de su estreno mi nombre es Israel y esto fue cuento historias a lo estúpido la historia de Amado Nervo espero la hayas disfrutado gracias por escucharme y hasta la próxima y hasta la próxima